El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido Los Naranjeros vs. Las Águilas de Mexicali que corresponde al juego número 2 de la serie regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2024. Este partido corresponde al 26 de octubre y será transmitido en el centro de México a partir de las 7 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo haciéndose miembro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que lo puede encontrar en la plataforma YouTube. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que Los Naranjeros se encuentran en el tercer lugar con 8 victorias y 4 derrotas y el equipo de Las Águilas se encuentra en el octavo lugar con 7 victorias y 5 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias por ver el video.